Yo hablo con números, no con palabrería, con Dios delante, y vota por nosotros. Hey, hey mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy no me están visitando la tumba de José Rafael Abinadel, el cual fue un político, empresario y abogado, y fue el padre del actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel. Así que mi gente, acompáñenme. José Rafael Abinadel Wasaf, conocido como Rafael Abinadel, fue un político, escritor y abogado, y fue el padre del actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel Corona. Rafael Abinadel nació el día 2 de marzo del año de 1929, en Santiago de los Caballeros, en el municipio Tamboril, al norte de la República Dominicana. Hijo de José Abinadel, inmigrante libanés, y de Estel Wasaf, nacido en Montecristi, de padre libanese. Se graduó de bachiller en ciencias y matemáticas. Al concluir sus estudios de bachillerato, por razones económicas, El joven Abinadel tuvo que esperar 3 años para viajar a Santo Domingo, con 60 pesos, para inscribirse en la universidad, pagar una pensión y sostenerse. Si no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete. Durante sus 3 años preuniversitario en Santiago, estudió mecanografía y contabilidad. Se inscribió en la Universidad de Santo Domingo, originalmente en la carrera de ingeniería, carrera que no pudo seguir porque era impartida en la mañana, y ya había conseguido un empleo en la Secretaría de Finanza como mecanógrafo. Optó entonces por estudiar Derecho, carrera que se impartía en horas de la tarde. Graduado de doctor en Derecho, Abinadel obtuvo una beca para estudiar una maestría en Administración Pública del afamado Centro de Estudio Superior, Fundación Getulio Vargas de Brasil, y hace otros estudios en México y en Chile. Identificado desde joven con las mejores causas del país, Rafael Abinadel emergió en la vida política dominicana. Como participante en el núcleo antitrujillista. José Rafael Abinadel ocupó varios cargos públicos. En 1962 fue director del Impuesto sobre la Renta en República Dominicana. En 1963 fue secretario de Finanza. En 1978, Contralor General de la República. En 1982, secretario de Finanza. En 1998, senador de la República Dominicana por su natal Santiago. Tuvo un especial interés por la educación, que consideró siempre una herramienta esencial para el desarrollo del país. En 1966, constituyó OIM Consultores, que luego se convirtió en la universidad OIM, universidad que tiene problemas no recibir subsidios estatales. Fundamos la universidad con muy pocos estudiantes, apenas con 18. Hoy tenemos 37.000 estudiantes. De 1961, militó en el Partido Revolucionario Dominicano hasta el 2014. Fue miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno. Fue precandidato presidencial y candidato presidencial varias veces. El hombre que más sabe de finanzas y presupuesto en el país tiene un plan de rescate nacional. Es el doctor Abinadel. El doctor Abinadel fue un excelente economista, lo que permitió servir como asesor en el área financiera a entidades públicas y privadas. También fue un exitoso promotor de empresas, que incursionó en el sector turístico, inmobiliario, educación y construcción, logrando amasar un patrimonio económico hasta su fallecimiento de 450 millones de dólares, según su biografía, su aporte a la educación. El doctor Abinadel tuvo una prolífica carrera como escritor, que incluye obras, ideas económicas y sociales, comentarios acerca del ahorro, boquejo de un estudio económico y la corrupción administrativa en América Latina. Que vayan a la cárcel, que se han arrestado todo lo que han robado el dinero del pueblo dominicano. El doctor Rafael Abinadel tenía varios meses padeciendo de varias complicaciones de salud y el 4 de noviembre del 2018, a los 89 años de edad, falleció en su hogar, rodeado por su familia. Música Música Mi gente, aquí se encuentra José Rafael Abinadel Guasaf. Nació el día 2 del mes 3 del año de 1929 y falleció el día 4 del mes 11 del 2018. Es el padre de Luis Abinadel, el cual es presidente actualmente de la República Dominicana. Música Abinadel, que fue un gran político, abogado y empresario. Música Abinadel, que fue un gran político, abogado y empresario. Música José Rafael Abinadel, que fue un gran político, abogado y empresario. Se encuentra sepultado en el cementerio Jardín Memorial, en la Jacob Masluta, en Santo Domingo. Música Gracias. Gracias. Y allá adelante, que yo no sabía que aquí vendían flores, pero aquí venden flores naturales y decidimos comprar esto. No tenían rosas, pero sí tenían estas flores blancas. Así que vamos a colocárselas. Ando con el bodoque, y el bodoque coloca las flores. Otro líder político, abogado y escritor. Esto se lo pusimos todos. Todos nuestros seguidores. Le colocamos esa flores. Siempre acostumbro a llevar rosas, pero aquí no tenían rosas hoy. Saludos para Gino Canzanella, Pedro Carro y Clara Pérez. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.